El próximo 8 de junio de 2014, miles de ciudadanas y ciudadanos vamos a unir los 123 kilómetros que separan Iruña y Durango entrelazando nuestras manos para afirmar que como pueblo tenemos el derecho a decidir sobre nuestro futuro, que la decisión nos corresponda a las ciudadanas y ciudadanos, que tenemos la firme voluntad de ejercer este derecho. La cadena humana no es el punto final de ninguna campaña, sino que pretende ser un punto de partida sólido para afrontar nuevos retos. El trabajo en común entre diferentes y las nuevas complicidades que se están tejiendo pueblo a pueblo deberán tener continuidad y la tendrán. Y para posibilitar nuevos retos es imprescindible formar una cadena humana multitudinaria, participativa, gigante. También es responsabilidad de todas las personas explicar y difundir la importancia de esta iniciativa Pueblo a Pueblo, Barrio a Barrio y lograr así la activación del mayor número posible de ciudadanas y ciudadanos. En nuestras agendas tenemos que marcar el 8 de junio con un color especial. El 8 de junio cada una de nosotras y nosotros tenemos un compromiso importante con el futuro de nuestro pueblo. Hay mucho en juego. ¿Cómo podemos adquirir nuestro metro para participar en la cadena humana? Adquiriremos nuestro metro rellenando la ficha. Hay que poner el nombre y los apellidos, el correo electrónico y pagar 5 euros. Es muy importante rellenar cuanto antes esta ficha y adquirir el metro. Además, hay otras dos opciones por internet para apuntaros. La primera, escribiendo un email al responsable del kilómetro. Mira en el mapa qué kilómetro le corresponde a tu pueblo. Ingresa el dinero en nuestra cuenta y escribe un email al responsable de ese kilómetro adjuntando el recibo. La segunda opción, a través de nuestra web. Señala tu comarca. Selecciona la localidad a la que acudirás. Haz clic en Elegir este y mira las opciones que te proponemos debajo del mapa. En la parte izquierda, verás el metro que te corresponde. En la parte derecha, el metro que te proponemos en base a los espacios vacíos que pueda haber. Elige el tuyo y vuelve a la parte derecha. Compra el metro y envía el formulario. Si tienes alguna duda, puedes escribir directamente al responsable del kilómetro. El 8 de junio, los 123 kilómetros estarán debidamente señalizados desde la mañana. Las personas que os trasladéis en autobús, en coche o a pie, estaréis en el kilómetro que os corresponda a las 11 de la mañana. A partir de las 11 y hasta las 12 se irá organizando la cadena. A las 12 se formará la cadena. Permaneceremos en la cadena hasta las 12 y media. Mientras, grabaremos la totalidad de la cadena. A las 12 y media daremos por finalizada la cadena. Dejaremos el kilómetro y nos desplazaremos al acto que nos corresponda. Los actos comenzarán a la 1 y media. ¡Gracias! ¡Gracias!